El Hotel Lolita's Boutique es uno de los hospedajes que puedes encontrar en la ciudad de Granada. Este se localiza en la mejor zona valorada de esta ciudad, en la calle 14 de Septiembre. Nos encontramos en la ciudad de Granada y queremos saber cuáles son los servicios que está ofreciendo Lolita's Boutique en esta Semana Santa. En Semana Santa Lolita's Boutique está ofreciendo especiales en tour para los visitantes que están viniendo fuera del país, que tenemos bastantes costarricenses aquí. Hemos tenido, creo, el 85% costarricenses y extranjeros hasta ahora, toda la semana. Y en el tiempo que hemos estado abiertos, desde octubre que abrimos, activamos, el 80% ha sido extranjeros. Hemos tenido gente de Israel, la India, España y bastante gente de Francia, canadiense y costarricense. El hotel dispone de habitaciones espaciosas y familiares. Algunas de ellas tienen vista a la ciudad. Tenemos seis habitaciones, tenemos familiares, individuales. Las habitaciones tienen de una a tres personas, que son dos camas, una full, una twin. También los familiares tenemos cuarto número siete, que ahí hay seis camas, ahí pueden alcanzar de siete a nueve personas, si se acomodan bien. Y tenemos número cinco, que ahí pueden también estar cinco personas. Tenemos bastantes familias visitando el hotel, algo bueno también. En el lugar te ofrecen los mejores desayunos exquisitos, una gastronomía a lo buen Nica que nunca podrás olvidar. Activamos los desayunos para facilitar a la gente que no salga afuera. Dentro de los servicios te ofrecen wifi gratuito y proporcionan servicios de enlace en el aeropuerto por un suplemento. Gisela Castillo, Noticieros 23.